Grabando voy. Necesitas un amparadillo para no grabar el otro. Cuando subamos, ¿vale? ¡Vale! Esto es nuevo. Y esto me parece a mí que... Bueno, parecía más jodido. Casi lo consigo. Casi lo consigo. ¡Está mejor de lo que parecía! ¡Ha faltado, po! ¡Casi lo consigo! ¡Está mejor de lo que parecía! ¡Vale! 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 ¡Aquí nunca hemos estado! ¡Vale! 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 Nos llevamos a La Moscadura. Una vez acampamos. Y estando lleno de moscas. Y la vida llena de piedras. Nos íbamos golpeando con las piedras cada dos. Y Paco, el de Paco Pili, si quiero que le puso, Está la mosca dura, no seas dura, está detrás de aquí, voy a hacer una somada, para que ustedes puedan apasar, vale, está la carbón, vamos, está muy corto.